Gracias Señor Agradecidos a Dios por cada día que tenemos para reunirnos Nos damos cuenta cuán infinita es la Palabra de Dios y cuán lentos también somos nosotros en avanzar Porque de verdad que cada vez que miramos la Palabra de Dios nos damos cuenta que nos falta uno Pero que podamos tener tanto anhelo, tanto deseo de ser más rápidos en obedecer y seguir la guianza de la Palabra Y es que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos aquí presentes y también a través de la transmisión Vamos a leer una escritura, estamos enfocando un tema tan glorioso De como el profeta nos dijo la salida es el Espíritu Santo en la persona No solo unirse a una iglesia, entonces estamos viendo el camino hacia el Espíritu Santo De este tema toma el librito y cómelo Vamos por la parte como 117 por ahí De que vamos a leer una escritura en el Evangelio de San Juan Estamos mirando siempre la clave es Jesucristo Y vamos a leer en el Evangelio de San Juan Capítulo 5 Capítulo 5 San Juan capítulo 5 Vamos a leer entonces Desde el versículo 1 17 San Juan capítulo 5 versículo 17 Dice así Y Jesús les respondió Mi padre trabaja hasta ahora Yo trabajo Por esto los judíos aún más procuraban matarle Porque no solo quebrantaba el día de reposo Sino que también decía que era Que Dios era su propio padre Haciéndose igual a Dios Sé que entendimiento que había de ellos Que cualquier hijo pues simplemente es imagen y semejanza del padre Cuando Jesús dijo que era hijo de Dios Pues entonces eso lo hacía a él Semejante a Dios Ahora dice el verso 19 Respondiendo entonces Respondió Jesús entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el hijo hacer nada por sí mismo Observe No puede el hijo hacer nada por sí mismo Si no lo que ve a hacer al padre Si no lo que ve a hacer al padre Eso es lo que hace Porque todo lo que el padre hace También lo hace el hijo igualmente Que cosas no Oramos un momento Dios todopoderoso Tú que creaste Señor El cielo y la tierra Tú que eres el autor de toda la creación Y tienes un plan perfecto para todo Y en este caso para el humano Señor Según tu palabra Has colocado al ser humano En la esfera más alta de toda tu creación En unidad y en parentesco contigo Con esa posibilidad gloriosa Señor De entrar al mundo De ser una familia eterna Señor De verdad Señor Ignoramos todo eso Nuestro sentir no nos lo declara Las circunstancias O el entendimiento O la sabiduría del mundo No nos lo declara eso Señor Pero tu palabra nos declara ello Y definitivamente Somos conscientes Que tenemos que tener un origen Y no es como la sabiduría humana Pues lo presenta No hay nada que pueda Señor Compararse a la verdad Que tu palabra declara De nuestro origen Señor Todo lo demás son ideas vanas Simple, vacías, sin fundamento Ni siquiera sin lógica Señor Pero tu palabra Señor Nos revela nuestra real identidad Nuestro real origen Y en ello miramos tu plan Tu amor, tu bondad Señor Para con el ser humano Por lo tanto Señor A ti nos dirigimos Diciéndote gracias Porque tu palabra nos está alabando Señor De toda la ignorancia Que nos hace Señor caminar Desapercibidos Inconscientes Señor De nuestro origen De tu plan De tu bondad De la gran posibilidad Que nosotros tenemos Señor Aquí en nuestra jornada terrestre De poder responder Correctamente A tu propuesta A tu palabra Al encuentro que nos has hecho Con tu palabra Señor Dios gracias por estas reuniones Y por todo lo que toma lugar Para que ello sea posible Aquí en nuestros hermanos En los diferentes lugares Con Señor alegría Y gratitud Venimos a tu palabra Sabiendo la gloria Y el poder Que ella contiene Para ayudar Señor A cada uno de tus hijos Y tus hijas A poder Señor Despertar A lo que Debemos despertar Y tu has enviado Tu palabra Señor Para revelarnos Las cosas como son No como nos parece O no como Podemos oír Tal vez de nuestro prójimo Pero Tu sabes la verdad Señor Y tu nos has enviado Tu palabra Para revelarnos Esa realidad Entonces Con gran expectativa Y alegría Vamos a tomar este tiempo Señor Agradecidos En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga entonces Entendemos entonces Por la palabra de Dios Como es que Jesús Está atado ¿No? Al mundo El Padre Que tremenda Realidad Que la palabra de Dios Contiene Para mostrarnos Lo que es nuestra necesidad Es tan tremendo Y es tan simple Poderoso De verdad Que Es demasiado glorioso Lo que la palabra de Dios Declara Para cada uno De sus hijos Y Es ahí donde Cuando Tomamos en serio Las escrituras En este caso Que el profeta Nos advierte Que Barahán Trabajará Trayendo a Isena Una unción De que solamente El creyente Este contento Con una vida de iglesia ¿No? Pero él advierte Y dice No se una a una iglesia Recibe el Espíritu Santo Fuera de eso La muerte va a reinar Lo cual es la plaga final En la tierra El caballo amarillo Y Entonces ¿Cómo tomar ¿Cómo toma lugar Estas cosas? ¿Cómo toma lugar Esta realidad? Entonces Ahí donde nos conviene Mirar El mundo De Jesucristo ¿No? El que pues Puede manifestar Ese Esa realidad Del Espíritu Santo De una manera Completa Todos los demás Fue un poco parcial Pero con Jesucristo Fue completo Ahora Los días van pasando Y la necesidad Conforme al veredicto De la palabra De Dios Sino conforme A sus sentidos O a la voz De sus prójimos ¿No? Nada más Ahí se detiene Y es ahí donde Queremos Sacudirnos un poco Y ser profeta Como el águila Sacude un poco El nido Para buscar Motivarnos Hacia la realidad Que nos conviene En este caso ¿No? De cómo es que El Espíritu Santo Podía venir A una persona Cómo recibirlo ¿No? Cómo caminar Hacia eso Cómo acceder A ello Porque es una propuesta De una vida mejor De la que usted Ya tiene Absolutamente Y limitadamente Mejor De la que ya tenemos Pero es Cuánto Cuánto nosotros Lo primero que la palabra Dios tiene que despertar Es el interés Es el deseo Porque Dios no puede ir Contra su deseo Porque muchos Tenemos que ser lavados Del conformismo Y del contentamiento Con la vida Que ya tenemos ¿No? Nos satisface Es más Por los sentidos Nos atan A estar satisfechos Con ello Y solamente Apelar A justificarlo La condición presente A través de las excusas O de buscar Alguien culpable ¿No? De nuestra condición Porque si es mala Buscamos A un culpable Y si es buena Pues entonces Es que yo soy especial En esto Yo soy bueno En esto Y la jactancia ¿No? Entonces De esa manera Dios no puede Hacer nada Con la persona Pero hay un mundo Mejor para cada ser humano Cuando estamos hablando Del Espíritu Santo Estamos hablando De una vida mejor De una vida más allá De la esfera humana De una vida más allá Del límite De la capacidad humana Estamos hablando De una vida De poder Y una vida De usted De real poder Ilimitado Completamente Estamos hablando De una vida Sobrenatural ¿No? Y es ahí donde Hay que trabajar Porque eso Tiene que nacer Dentro de su corazón ¿No? Porque un concepto General O superficial No lo va a llevar A eso Lo que lo va a traer A la realidad Lo que nos trajo Aquí es aquello Que nosotros En nuestro pensar Y en nuestro entender Y en nuestro desear Nosotros almacenamos Y nosotros quisimos Guardar eso Sea para nuestro mal O para nuestro bien Pero las cosas Que nos han traído Hasta donde estamos Son aquellas Que almacenamos Más en nuestro pensamiento Muchas cosas Pasaron por su mente Muchas Buenas y malas Pero las que vienen A manifestación Son aquellas Que se quedan ahí Hasta que vengan A manifestación En el mundo De su mente Pasa su corazón Y llega a ser Una realidad Así como una semilla Se siembra en la tierra Si yo la saco Después de Mediodía No nunca va Va Nacer una nueva planta O si lo saco Dentro de dos días O de tres días O de un día Nunca va a nacer Esa semilla No solamente Pasará por ahí Así es Muchos pensamientos Muchos pensamientos Escriturales Pasan por la mente Del creyente Pero no el tiempo Suficiente Como para nacer En su corazón Y luego llega A ser un deseo Llega a ser Un pensamiento Ve usted Tan claro Y nítido En pos del cual Ellos caminan No Que lo puedan ver Tan vindicado En la palabra de Dios Entonces se requiere Un trabajo De una manera individual Porque la palabra de Dios La predicación Es para ayudarlo En eso Pero el trabajo Lo tiene que hacer usted Es como cuando usted Va tal vez A hacer un trabajo Va a hacer Cualquier trabajo Que hace Y no lo domina Bien Entonces está aprendiendo En ello Y va Y viene alguien Como el predicador Le dice Mira hazlo así Y luego se va Y usted tiene que continuar De momento en momento Viene y le dice A ver como vas Pero nosotros a veces Tomamos la actitud Decimos Queremos aprender Pero viene el maestro Que quiere enseñarnos De repente Y usted dice No hazlo tú Mejor yo No me sale Entonces No el objetivo Es que uno va a aprender Y la predicación Y el reunirse De esta manera Es una ayuda Para que usted A ver como lo está haciendo A ver como está Confrontándose Con estas verdades De la palabra de Dios Si Entonces Eso es la predicación Una ayuda Para cada uno de nosotros Pero el trabajo La tenemos que hacer De una manera personal Para saber Que hay un mundo mejor Hay un mundo mejor En toda dimensión Para la vida suya Para la vida nuestra Hay un mundo mejor Hay una realidad mejor En toda dimensión Visible e invisible Para nuestra realidad Solamente que eso No viene a manifestación Salvo que nosotros Empecemos A albergar ese pensamiento Ese entendimiento Ese deseo Y luego Seguir esa instrucción Para administrar Cómo llegar ahí Para administrar Cómo traerlo a escena Es una determinación Y un trabajo Que uno la tiene que hacer De una manera personal Y nosotros nos encontramos aquí Cómo es que ese mundo En el cual Jesús ya vive A ese mundo somos llamados En el cual Jesús ya está Ese mundo Es el mundo Del Espíritu Santo Y en ese mundo Jesús dice Pues el Hijo El Hijo El que es sellado El que tiene el Espíritu Santo No hace No puede hacer nada Por sí mismo No Es un mundo donde Realmente el creyente Entra y dice Señor Aquí yo camino Pero aquí yo no sé Y es que necesito Tu enseñanza Es como que le pusieron En la cabina Tal vez del avión Y le dijeron Ahora vas a volar tú Y usted dice Pero siempre y cuando Este ahí el maestro El piloto principal Entonces si él me va Diciendo presión A este Hace esto Hace esto Yo contento Pero si se va Pues voy a estar desesperado Porque sé que una mala maniobra Pues quien me salva de eso Entonces así es En la caminata En la vida cristiana Tenemos que Nosotros tomar una decisión De una super realidad Más grande Pero se requiere Que nosotros entendamos Lo que Jesús Jesús está viviendo En ese mundo Y en ese mundo Se para uno y dice Yo por mí no puedo hacer Aquí yo no sé No conozco esto Pero necesito la instrucción Y Jesús dice El Hijo no puede hacer nada Si no lo que voy a hacer Al Padre En ese mundo se camina Con una vista puesta En la instrucción Del Padre No Con una vista Bien nítida Para la instrucción Para las órdenes Del Padre Porque el Padre Nos está dando órdenes Para una super mejor vida Pero para nuestro bien Las órdenes No son para No son de un gran amo No son de un gran líder No son de un gran monarca Que nos está dando órdenes Para el bien de él Nos está dando órdenes Y nos está guiando Hacia nuestra mejor realidad Hacia el mundo De la vida eterna Hacia el mundo De la luz Entonces Pues dice Jesús Si un Padre Siendo malo No da Cosas malas A sus hijos Usted puede leer eso En el Evangelio De San Mateo San Mateo Es importante Que tengamos esto Claro Para que nuestra expectativa Sea grande ¿Por qué? Porque si nuestra expectativa No es grande Es porque nuestro entendimiento En nuestro corazón No es así Porque la propuesta Cuando estamos hablando Del Espíritu Santo Estamos hablando De algo demasiado Completamente Ve usted Sin comparación No hay nada Que se compare a eso ¿No? Y está disponible Es posible Es posible Para cada uno de nosotros Está disponible Pero nosotros Necesitamos trabajar Y los servicios Y la predicación Es una gran ayuda A eso Pero el trabajo La tenía que hacer De una manera personal Aquí Aquí no hay que nada más El Moisés trabaja No El tiempo del movimiento De un solo hombre Terminó El tiempo Ve usted Del movimiento Del séptimo ángel Terminó Él terminó su labor Terminó su mensaje Él se fue Y Dios no dejó Nada inconcluso Su parte de él Ahora Le toca al pueblo Tomar el mensaje Que a Dios lo dio Ve y creerlo No producir la verdad Sino creer la verdad Y manifestarlo ¿No? Entonces Hay Hoy día En la esfera Invisible Suelto La duda Y la incredulidad La incredulidad Se justifica ¿No? La incredulidad Para acceder a esta verdad Que entra ¿No? Por el mundo De la cobardía De la falta de fuerza Entonces Siendo que uno es incrédulo Y no puede creer Busca atajos Para justificar Su incapacidad De caminar Hacia la realidad Del Espíritu Santo Busca atajos Como por ejemplo Bueno Hay cosas que el profeta No terminó Y tiene que volver A predicar Son grandes mentiras Que uno busca Traer a escena No Para pues Justificar Su incredulidad En realidad Y aquel que lo habla Porque nosotros Miramos el plan de Dios Y nosotros creemos Que el mensaje Ha sido completo Que el séptimo ángel Terminó su trabajo Eso declara La Biblia Y nos damos cuenta Que no hay nada más Allá después De Apocalipsis 17 Sino Juan Tomando el libro Que ya fue abierto Fue revelado Y comiéndolo Y eso estamos buscando Trabajar ahí ¿No? Entonces Pero ¿Qué es? La incredulidad Nos hace a buscar Esos ciertos atajos Para nosotros Justificar nuestra Condición presente Pero ¿Para qué engañarnos Hermanos? Queremos optar Por la verdad Siendo que Dios Nos habla de una realidad Tan gloriosa y sublime Pues entendemos Que nos va a dar La instrucción para ello El punto es que Tenemos que trabajar Para que en nuestro corazón Empiece a nacer Ese anhelo ferviente De a tal punto Que invada La mayoría Hasta llegar A que sea total La mayoría De nuestro pensamiento Porque lo que abunda En el corazón Será nuestro lenguaje Entonces Cuando en su corazón Abunda Estos temas Su lenguaje Estará centrado En ese tipo de temas Usted no puede Usted ya sabe Cuando usted mira a alguien Y dice ¿Sabes qué? Estoy preparándome Para irme De viaje Tal vez A Argentina Y usted lo ve Que está afilando Su machete Y tal vez está afilando Su hacha Y su lampa Usted dice No se va a Argentina Se va allá Tal vez por allá Hay una avenida argentina Donde tiene un terreno Que trabajar ¿No? Pero ¿Por qué? Por las cosas Que él empieza Cómo empieza a prepararse Para lo que dice Que va a hacer Igual es cuando nosotros Empezamos a decir Que somos la novia Que se va en el rapto Y no estamos buscando Estar fuera del alcance De todo engaño Del enemigo Pero en el sello de Dios Donde está la fe perfecta Es en el mundo Del Espíritu Santo Donde está la fe de rapto Es en el mundo Del Espíritu Santo Donde está ese ejército Invincible Es en el mundo Del Espíritu Santo Y si no es aquello En lo cual nos estamos Ocupando Entonces estamos Fanfarroneando nomás De que nosotros No vamos en el rapto Porque depende aquello Que esté en nuestro pensamiento Que sea nuestra reunión En nuestra predicación La predicación Que nos guste ¿Ve? ¿No? Y también este Nuestro lenguaje Determina aquello En lo cual nosotros Estamos pensando Y deseando Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces es aquí Donde Jesús Empieza a mostrar Cómo debemos nosotros Tener gran expectativa En Dios Porque decía Eh Jesús En El Evangelio De San Mateo Capítulo 7 Decía el versículo 7 Pedid y se os dará Observe Pedid y se os dará Entonces cuando usted Viene a un culto Tiene que entender Que está pidiendo Porque en un culto A través de la predicación Hay grandes posibilidades De recibir Recibir entendimiento ¿Ve? Recibir fortaleza Recibir unción Recibir No Ánimo No Pero que estamos pidiendo Es importante Porque no podemos recibir Aquello que no estamos pidiendo Si venimos Si venimos Nada más Por cumplir una rutina Y bueno Pase lo que pase Definitivamente No va a haber Nada Si alguien le dice ¿Por qué vienes tú? No vengo a mirar Nomás Ah ya bueno Está bien Sigue mirando No vengo a escuchar Nomás a ver qué pasa Bueno sigue escuchando Y uno se regresa Como viene Sin nada ¿No? Pero entonces Uno tiene que saber Qué está pidiendo En este caso Entendemos el día Que estamos viviendo Y se requiere El mundo del Espíritu Santo En la persona Y es en ese mundo Cuando usted entra A ese mundo Entonces empieza Una batalla Una batalla De liberación De su tierra De liberación De su vida Porque primero Entramos al mundo Del Espíritu Santo Como ve usted El maestro Como el guía Hacia el mundo Donde ya no será Él con nosotros Sino en nosotros Es el proceso Son dos pases ¿No? Entonces Dice el que pide Pedid y se os dará Lo siguiente Buscad y hallaréis ¿No? Tenemos que saber Específicamente Lo que necesitamos De una manera clave ¿Qué más? Y llamad Y se os abrirá Esa es la clave No va a pasar nada A nosotros Fuera de eso ¿No? Entonces dice Porque todo aquel Que pide recibe El que busca Y al que llama Se le abrirá Entonces recibimos Hallamos Y Se abre Puertas Para cada uno Pero para ellos También son tres Acciones ¿No? Y luego dice ¿Qué hombre hay de vosotros? Para mostrar esto Dice ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si le pide un pescado Le dará una serpiente ¿Qué hombre hace eso? Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro padre Que esté en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan? ¿No? Pero queremos Leer esta misma escritura Aquí en el Evangelio De Pareje San Lucas San Lucas Capítulo Para ver cómo lo presenta Aquí el Evangelio De San Lucas Dice el capítulo 11 Versículo 9 Dice aquí Y yo os digo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel Que pide recibe El que busca haya Y al que llama Se le abrirá ¿Qué padre de vosotros Si su hijo le pide pan Le dará una piedra O si pescado En lugar de pescado Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión ¿No? Porque Jesús Este tema No lo tocó Una sola vez Varias veces Predicó En algunas Añadía más Información Y bueno Pues Mateo Captaba Algún sermón Lucas captaba La otra parte Del sermón Y nos da En cada uno Nos da datos Y luego dice Pues si vosotros Siento malos Sabéis dar buena Dadivas a vuestros hijos Escucha esto Cuanto más vuestro Padre celestial Dará el Espíritu Santo ¿Pero a quiénes? A los que se lo pidan ¿Ah? ¿Se da cuenta? Que el mundo Del Espíritu Santo Solamente puede venir A aquellos Que están buscando Lo que están pidiendo Eso Que están yendo En pos de eso Y esa es la cosa Que nosotros debemos Examinar dentro De nuestro corazón ¿Cuánto estamos Nosotros Tocando por el Espíritu Santo? ¿No? Pidiéndolo pues O buscando ello Y cuando nosotros Miramos eso Empezamos a mirar Al que lo tenía Él dice que el mundo Del Espíritu Santo Es el mundo Bajo la absoluta Jefatura De la palabra de Dios Porque el Padre Y la instrucción del Padre Es la palabra de Dios Solo aquel Que tiene Bajo el Espíritu Santo Puede entrar ahí ¿No? Y vamos a ver De lo que se trata Estas cosas Veníamos viendo Ayer No El Miércoles era ¿No? Sí En el Mensaje El tiempo El tiempo De la siega Veníamos viendo Cómo es que Satanás Dice Atacará Con sus tres propuestas Tomando el profeta Los ataques Que hizo a Jesús Y Jesús venció Y cuando él venció Dijo Ahora ¿Cuál es la victoria? Cuando alguien vence Y llega la victoria Cómo llegó Jesús ¿Cuál es la victoria? Nada hago El hijo no puede hacer Nada por sí mismo Lo que ve hacer al Padre Eso hace A esa victoria llegó Pero tuvo que vencer Para llegar ahí ¿Sí? Entonces Pero dice ¿Qué propuestas? ¿Qué ataques venció? Tres Tres ataques La primera era Pues usa El don de Dios Para ¿No? Beneficiarte de ello Entonces Muchas veces Tomando la palabra De Dios Para justificarnos Cierta vida mundana ¿No? Cierta vida mundana Para justificarnos Con ciertas cositas Bueno Hay gente que Busca esas justificaciones ¿No? Sin darse cuenta El efecto que trae Y una pequeña puerta Abierta que dejan Para los demás O Para lo futuro ¿No? Porque pues Algunos tomando Ve pequeño Entrando con sus A veces con sus Pequeñas modas O pequeñas cosas Y tomando ciertas Ciertas escrituras Y si hay un interés De buscar justificación O escrituras para eso Pero yo digo así Si fuera el Espíritu Santo Igual estuviéramos Siendo eficaces En escrituras Que son para El mundo del Espíritu Santo Pero nada más A veces Algunos entrando Con sus pequeñas modas ¿No? Para tratar de sobresalir Ve pequeñas cosas Aparentemente es que Ve tal vez ¿No? Sus adornitos Y tanta cosa ¿No? Y bueno Diciendo el profeta Dijo aquí El profeta dijo Que si, si hermanos Uno puede buscar Sus atajos Pero recuerde Cuando usted se pone En la frontera Mire Cuando la hija De Jacob Llegó a la frontera No estaba en la tierra De Siquén Pero en la frontera Y terminó Cayendo Ve usted Presa De esas unciones Allá Entonces igual Porque cada cosa Que usted hace Usted tiene que entender ¿Cuál es la razón? Realmente Porque hay alguien Que lo va a ver Y alguien que lo va a ver Lo va a interpretar Tal vez de otra manera ¿No? Entonces uno tiene que ser Cuidadoso en eso Pablo dijo El verdadero creyente Tiene el amor Tanto el amor de Cristo Que si mi hermano tropezara Porque yo como carne Hasta dejaría de comer de carne Porque yo no quiero ver Que alguno tropiece Por mis acciones Por mis acciones Entonces es importante Porque la Biblia dice El que cuida Por los intereses De su Señor Pues recibirá honra Pero a veces No nos interesa Nada más Al fin y al cabo Dicen Ni me importa Lo que me critiquen O digan que soy esto Yo sé por qué lo hago Y uno entra en esa actitud Soberbia Y no nos importa Ve usted Muchas veces Que un hermano O alguien puede malinterpretar ¿No? O pues tomar eso Como un punto de partida Hacia vivir una vida cristiana Mezclada con el mundo Tal vez con sus cadenitas Por acá con sus adornitos Y tanta cosita ¿No? Que uno pues No hay nada malo en eso ¿No? Sí, pequeñas cosas Así uno empieza las cosas Y si no La razón por qué Uno lo hace Pero hay cosas más grandes Que deberíamos estar desesperados En adquirir Cosas que lo hacen a usted Más excelente ¿No? Le dan una espera De vida cristiana más alta Y el profeta dice De esa manera Uno no se pone en el borde Se pone muy al centro Del camino Cuando fue este anciano A decir Quiero que me lleven a tal sitio Pero tenían que pasar Por unos barrangos Por unos Caminos Muy tremendos Donde había precipicios Y dijo Bueno A ver Aquí ¿Quién me puede llevar? Dijo Ay yo soy yo Mi carreta Yo soy tremendo conductor Yo me puedo ir a Un metro Del precipicio Y como si nada Y el otro dijo Ay yo voy a medio metro Del precipicio El otro dijo Tal vez me voy a 10 centímetros Y dijo ¿Y usted? Yo me alejo Lo más que puedo Dijo Entonces dijo Lleveme usted No queremos arriesgarnos No queremos nosotros Exhibir nada No queremos No dar ventaja Al enemigo Porque usted Tiene que entender Que hay un diablo Que quiere hacerlo A usted mezclar Un poco de mundanalidad Con un poco Ve usted De cristianismo Y eso trae Es una unibridez El primer ataque Si el diablo vence En eso Pues ahí lo tiene Pero hay gente Que no, no, no No están No están Porque hay gente Que sufre Cuando la unción De vanidad Entra a su vida Sufren Se preocupan Por ahí Le sale una canita Están llorando ¿No? Si que de repente No quebró por ahí O no hizo el peinado No salió bien Uy para ellos Son tan vanidosos Que les duele eso Pero más debiera dolernos Como está Ve usted Con otro tipo De canas envilecidas Nuestra alma ¿Si? Entonces Pero la vanidad Es tan terrible Que a uno Lo tiene prisionero Y piensa Que porque se pone Tal cosita Y a eso Si en eso Está incompleto ¿No? Esas cosas hermanos La van a impedir A usted avanzar Usted puede justificarlo Usted puede Pero tiene que examinar Que hay muchas cosas A la que nosotros Tenemos que Empezar a emprender Nuestra caminata Y en eso Hay que desempacar Muchas cosas Muchas cosas No porque a usted Le parezca No porque usted lo sienta Sino porque el Espíritu Santo Trazó el camino Y él no va a venir A satisfacer Sus vanidades Él no va a venir A satisfacer Ve usted Sus deseos O lo que a usted Le hace sentir bien Él va a venir Ve usted A guiarnos En sinceridad Por ese camino Por ese camino Hacia la vida eterna En exactitud En precisión Por ese camino Hacia la vida eterna Entonces Uno tiene que No estar con esas cositas Ve usted Dejando que se filtren Dentro de uno Porque eso trae Consecuencias No tiene que caminar Uno en el borde ¿No? A veces uno puede decir Pero fulano lo hace Fulano lo hace Sí Usted tiene que saber De dónde está recibiendo Su influencia De dónde está recibiendo Porque aquello que usted Termina mirando Es aquello que usted Terminará ahí ¿No? Usted tiene que saber De dónde lo recibe Porque el profeta Dijo Quiere verse hermosa Si es una dama Y quiere verse hermosa Pues tome un poquito De Hechos 2 Tome un poquito De Timoteo 2 Un poquito De cada escritura Usted va a ver De verdad La va a embellecer En gran manera Entonces depende A dónde quiere verse bien Si solamente es con las cosas Aquí en la tierra Pero es importante Con las cosas allá Tampoco es el otro extremo ¿No? Dijo el profeta De presentarse toda sucia Y a la pienta No, no, no Tampoco Bueno creo que nadie Va a hacer esas cosas ¿No? Pero es importante Entender No mezclar Porque ese es el primer Ataque del enemigo Mezclar ¿Ve usted? Las cosas mundanas Con la vida cristiana Y eso entra de golpe Sutilmente Un poquito Vamos a decir Que usted colabora Con un poquito Nada más Que usted viene Con unos pequeños adornos Que todavía parece Que están dentro del cuadro Pero al borde Cuando el otro lo mira O la otra lo mira Es añade Un poquito más Y usted dice Yo no hago nada Pero la otra Tomó como punto de partida La actitud suya Y a esa que añade un poquito más Va a haber otra que lo va a mirar Y lo añade otro poco más Usted dice Mira la de ella mundana Pero yo no he hecho eso Pero usted no entiende De donde viene el punto de partida Y uno tiene que Si el Espíritu Santo Lo va a hacer cuidadosos en ello Lo era en Pablo Lo era en Jesús Lo era en la mano blanca Entonces Porque el objetivo es Esas cosas Observe Y es aquí Donde nosotros leímos Aquí en El libro de Proverbios ¿No? Y uno tiene que saber Por qué hace Las cosas Proverbios capítulo 27 Les recuerdo El versículo 18 Dice Quien cuida la higuera Comerá de su fruto Y el que mira El que mira Por los intereses De su Señor ¿No? Más allá de lo que Te siento Le parezco Usted se quiera justificar ¿No? Porque eso es lo que Muchos se justifican ¿No? Ve No vemos aquí Pero hermano Usted ve Ve gente justificando Su vestimenta apretada Justificando Sus tacones altos ¿No? Ve Justificando muchos Sus ciertos peinados O sus adornos O sus super cinturones Con las tremendas Evillas que Parecen un escudo Delante de ellos ¿No? Ve Puede justificarse Puede ser nada malo Pero alguien lo ve Y toma como punto de partida Para irse más allá de eso Pero cuando usted Hace usted Usted está cuidando No solamente Ve usted que usted Se vista bien Se está cuidando Que alguien lo va a ver Y está cuidando Los intereses de su Señor Nunca dar un mal testimonio No dar una ocasión De que alguien nos tome Como punto de partida Hacia abajo Sino que nos tome Como punto de partida Hacia arriba ¿Si? Entonces ese es Recibir a honra Honra de Dios Que tremendo Que Dios lo honre ¿No? Ve Entonces ese es El entendimiento Con el que debemos caminar Es al mundo Al cual el Espíritu Santo Nos va a mover Pero uno tiene que pasar Y vencer este primer ataque Y cuando sale victorioso Entra a la segunda ataque Buscando hacerlo a usted Dudador de la palabra de Dios Como dije Eso no significa Que usted va a decir No creo en la Biblia O no creo que el mensaje Es verdad Usted va a decir Yo creo el mensaje Yo creo la Biblia Yo creo que Dios Envió a un profeta Pero no en su totalidad Usted empieza a vigilarlo ¿No? Y es ahí donde uno empieza Ve A ser ciego En entender Que Dios No a todos Les va a dar lo mismo A algunos Le va a entregar Una parte A todos Otra parte Otra parte Otra parte A cada uno Y es ahí donde nosotros Necesitamos el mundo De la humildad Para no estar ciegos Y poder ver Las cosas que Dios Ya avanzó En un hermano Y tomarlo de ahí Pero la soberbia Va a decir Yo quiero que Dios Me la dé a mí Si quiere que yo la tenga Porque el de allá Es el de allá El hermano Es el hermano Él es su vida Dios lo hizo así A mí me hizo a mí Así Ahí se queda la persona En su orgullo Ahí se queda en su unidad Toda la batalla Es vencer el orgullo ¿No? No vencer la soberbia ¿Ve? Porque a veces uno Como que tiene el concepto De que es tan especial ¿No? Y definitivamente El único especial Es Jesucristo Todos estamos necesitados De poder seguir La instrucción Del Espíritu Santo Hacia el mundo De la vida eterna Entonces Es ahí donde Estábamos leyendo Este ataque Que era ¿No? Que la gente Dude de la palabra De Dios Que la gente Ve No crea Completamente Cada escritura Y ahí es Un ataque tremendo De lo cual nosotros Nosotros tenemos Que lavarnos Vamos a mirar un poquito Vamos a ampliarnos un poco Porque Es una necesidad Nosotros no queremos Pensar Ah de cualquier manera Recibimos el Espíritu Santo No Es una necesidad Cuando nosotros Hemos empezado a vencer Y no queremos ya El primer requisito Para entrar a la palabra De Dios Es querer una vida limpia Es querer una vida Que no esté mezclara El mundo con el cristianismo Es lo primero Que uno hace Para entrar a la palabra De Dios ¿No? Pero ahí uno entra sucio Con muchas cosas ¿No? Y nosotros cuando entendemos Esa clave Que entramos sucios ¿No? La gracia de Dios Nos recogió Esa es justificación ¿No? Pero la suciedad Está ahí Y en eso Es como va a tomar Lugar esto ¿No? Eh Y vamos a Leer un poco ¿Cómo lograr Eh Vencer todas estas cosas Dice la Biblia Y muestra Y muestra Cómo es que Jesús Pudo vivir Una vida llena Del Espíritu Santo Uno lo mira Pero ese es un logro Grande Llegar ahí Entonces muchos nos resignamos Que Jesús era Jesús ¿No? Pero a lo mismo Somos llamados nosotros Cómo llegar ahí Es ahí donde se requiere Algo importante Que nosotros debemos entender Voy a leer algunos mensajes Por ejemplo Compañerismo por redención Compañerismo por redención Para entregarle a usted El entendimiento El material ¿No? Que la Biblia ya contiene Para nuestra liberación Para lograr Caminar hacia ese mundo Del Espíritu Santo Tenemos que lograr Entender cómo llegar ahí ¿No? Cómo caminar Hacia esa realidad La palabra de Dios Contiene El entendimiento Hacia eso Pero Debemos estar interesados En ello Entonces el mensaje Compañerismo Por redención Párrafo 208 Párrafo 208 Dice así Fíjense Luego dice Quémala toda junta Está hablando De cómo Dios Dio la orden allá Que Acerca de la vaca La sana Y vamos a ir ahí De repente Allá como Esta orden Que Dios dio Allá en números Quémala la junta Y ponla en un lugar Limpio afuera Para las aguas De separación Y cada vez que una persona Está fuera del compañerismo Él debe venir ¿No? Y que esta agua De separación Sea rociada en él Entonces él puede entrar En el compañerismo Fuera de eso Él no puede entrar Muy bien Para nosotros Ir hacia el mundo Del Espíritu Santo Una cosa Tenemos que entender Que necesitamos Compañerismo Primero Con el Espíritu Santo Antes de ir Al mundo De poder Llegar Hacia donde El Espíritu Santo Sella en usted La palabra de Dios Sella su fe ¿No? Antes de que sea El Espíritu Santo En usted Hay un Lo primero que tiene Que tomar lugar Un entendimiento De antes De que el Espíritu Santo Sea en mí Primero tiene que ser El Espíritu Santo Conmigo Entonces Lo primero que nosotros Necesitamos entrar Es entrar Para ir Hacia allá Necesitamos entrar En un compañerismo Con el Espíritu Santo Y a ese compañerismo Con el Espíritu Santo Es donde Se requiere Hay requisitos Para entrar ahí ¿No? Cuando está hablando Esto de La vaca A la sana Como toma lugar ¿No? Es para entrar allá A ese compañerismo Voy a ir A la Biblia A Números Capítulo 19 Esta es una Escritura Que Pues estaba En el Antiguo Testamento Pablo sacó De ahí las cosas No le explicó mucho Puesto que Dios Iba a revelar Su palabra En este tiempo Pero el profeta viene Y esta es una De las Escrituras Que él no soltó En cada uno De sus sermones Hasta el final Hasta el final Esta es una De las Escrituras Que la volvió A tocar Y lo colocó Como un requisito Indispensable Que necesita El creyente ¿Si? Hasta el final En cada uno De sus sermones Usted va a ver Que añade esto Habla de esto Muchas veces No lo cita Pero él habla De esto Lo llama Las aguas De separación ¿No? Entonces dice aquí Jehová habló Moisés y Araón Diciendo Esta es la ordenanza De la ley De Jehová De la ley Que Jehová Ha prescrito Diciendo Di a los hijos De Israel Que te traigan Una vaca A la sana ¿No? A la sana O casi roja ¿No? Porque eso Hablaba de Cristo Si en la cual No haya Roja hablaba De expiación También Si en la cual No haya Falta Sobre la cual No se haya puesto Hoy Hugo Y la derecha Y se le azar El sacerdote Y él la sacará Fuera del campamento Y la dará Degollar En su presencia No se hablaba Como Cristo Iba a ir Fuera de la ciudad Fuera del campamento Para ser sacrificado Esa vaca La sana Hablaba Igual de Cristo Dice El verso 4 ¿No? Y el alzar El sacerdote Tomará de la sangre Con su dedo Y rociará Hacia la parte Delantera Del tabernáculo De reunión Con la sangre De ella Siete veces Eso mostraba Dice que esta sangre Va a alcanzar A siete edades De la iglesia Por siete tiempos ¿Si? Y hará quemar La vaca Ante sus ojos Su cuerno Su carne Su sangre Su estiércol Hará quemar Todo Luego tomar El sacerdote Madera de cedro E hisopo Y escarlata ¿No? La madera del cedro Es una madera roja ¿No? La madera suave Luego el hisopo Porque es la rama Más común Que puede haber Y luego la escarlata ¿No? Que era algo rojo También Y lo echarán En medio del fuego En que arde la vaca Todo hablaba De Cristo ¿No? Y el sacerdote Lavará luego Sus vestidos Y lavará también Su cuerpo Con agua Después entrará En el campamento Será inmundo El sacerdote Hasta la noche Esto era una preparación Esto al ser quemado Iba a quedar cenizas ¿No? Asimismo el que quemó El que la quemó Lavará sus vestidos En agua Y también Lavará En agua Su cuerpo Y será inmundo Hasta la noche Y un hombre limpio Recogerá las cenizas De la vaca Y las pondrá Fuera del campamento En el lugar limpio Y las guardará La congregación De los hijos de Israel Para el agua De purificación Es una expiación ¿No? ¿Cómo es que Dios Dio estas leyes? Que Israel necesitaba Un agua de purificación ¿No? Un agua Que iba a ser Una expiación Que los iba a lavar Los iba a sacar De pecado De muerte De juicio ¿No? ¿No? Y luego Empieza A dar instrucciones Como esto ¿No? Debería tomarse Lugar Dice el versículo 20 Y el que fuera inmundo Y no se purificare Escuche El que fuera inmundo El que estuviera Fuera del compañerismo Con Dios Y no se purificare ¿Cuál era lo que Él les purificaba? Las aguas Con la ceniza De esta vaca La sana El que fuera inmundo Y no se purificare La tal persona Será cortada Dentro de la congregación Puede que esté En la congregación Pero será cortada O sea ¿Cuán indispensable Era que la congregación Debería Ellos ser parte En la purificación Por esta agua Entonces Sin esta Sin esta agua Aunque esté en la congregación Terminaría siendo sacado Entonces A nosotros No nos basta Que nosotros sepamos Que hay un mensaje Que sepamos Que usted Vino un profeta La Biblia Y el mensaje Y que nos congreguemos ¿No? Porque si nuestra decisión Fue correcta Desde el principio Y nos bautizamos En el nombre de Jesucristo Fue para Que el Espíritu Santo Entre en nuestra vida Pero entre el bautismo ¿Ve? Y el Espíritu Santo En nosotros Hay un compañerismo Que te necesitamos Con el Espíritu Santo Primero Y eso es Por la vía De las aguas De separación ¿No? Para ese compañerismo Nosotros necesitamos ¿Ve usted? Ese compañerismo ¿Para qué es? Es para sacar La suciedad de nosotros Es para sacar La iniquidad Es para sacar La inmundicia Y si alguien No pasara Por estas aguas De separación No puede entrar Sería cortado Eso muestra Que sin el Espíritu Santo Dijo Pablo Somos réprobos ¿Sí? No somos de él El que no tiene El Espíritu de Cristo No es de él Entonces dice El que fuera inmundo Y no se purificara Y la tal persona Será cortada Dentro de la congregación Por cuanto contaminó El tabernáculo De Jehová Y no fue rociada Sobre él El agua De la purificación Es inmundo ¿No? Si sobre esta persona No pues Se suelta sobre él Las aguas de separación Dice Así haya estado En la congregación ¿Qué hace una persona Sin las aguas de separación? Contamina el tabernáculo ¿No? Y será cortado Es inmundo Dice Y esto le será Por estatuto perpetuo También el que rociare El agua de la purificación Lavará sus vestidos ¿No? Y el que tocare El agua de la purificación Será inmundo hasta la noche Y todo lo Lo que el inmundo tocare Será inmundo Y la persona que lo tocare Será inmunda Hasta la noche Esta es una Declaración ¿No? De como esto Era indispensable En la congregación De Israel Entonces cuando el profeta Vio estas escrituras ¿No? Él nos empezó a mostrar Lo que significaba Pablo Cuando vio estas escrituras También nos empezó a mostrar Que todo era un tipo Que ve usted Después de que la vaca La sana era muerta De que la madera Era cortada El cedro era cortado Y también era quemado Porque el cedro Era tipo de Cristo La madera roja De tipo de la sangre De Cristo La escarlata Tipo de la sangre De Cristo La vida sencilla La vida sencilla Y simple El hisopo Y todo eso Todo eso era quemado Resultado de toda esa obra ¿No? Donde todo es quemado Donde todo Ve usted Es inmolado Iba a quedar las cenizas Y esas cenizas Eran tan importantes Que al echarlo En esa agua Iba a llamarse Las aguas de purificación Y cada israelita Que no pasaba Por esas aguas No tenía posibilidad De vida No tenía posibilidad De permanecer Como un ciudadano Israelita ¿No? Cuando Pablo miró Estas cosas Él entendió Y lo explicó Aquí en Efesios En Efesios El capítulo 5 Él entendió Él miró ¿No? Como esta vaca Iba a ser inmolada Entonces Él entendió eso Y él empezó A enseñar a su iglesia Estas cosas ¿No? Dice Versículo 25 Maridos Empieza a hablar Amada a vuestras mujeres Escuche esto Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella La vaca La sana Se entregaba Por la congregación ¿No? Porque la congregación Era tipo Del pueblo de Dios Entonces dice Así Cristo Se entregó a sí mismo Por ella ¿Para qué? ¿Para qué murió? Allá la vaca La sana Era para limpiar La congregación Para santificarla Para hacer la congregación Pura Que entren en Compaginismo con Dios Y aquí era Después de todo Dice Se entregó ¿Para qué? Para santificarla A la iglesia Habiéndola purificado ¿Cómo se purificaba En el antiguo testamento? Por las cenizas Y el agua De esta vaca Pero aquí dice Eso de qué hablaba De la iglesia Ahí era el tipo La sombra Aquí la realidad ¿Cómo se lleva a cabo La realidad? Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuese santa Y sin mancha Entonces ¿Qué hacía ya Esa liberación Del pecado Y de la inmundicia? Las aguas de separación Entonces ¿Qué hace aquí? Dice La palabra de Dios Ve usted Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Primero trayendo La lluvia de enseñanza Por la palabra De Dios Empezará a enseñarnos Todas las cosas Que están mal En nosotros Para ser lavados De ello Para ser limpiados Y si el Espíritu Santo Trabaja con nosotros Entonces terminará Haciendo una obra De una iglesia Limpia, santa Sin tachas Sin manchas Sin arruga Entonces es ahí Donde el Espíritu Santo Entrará en nosotros Fuera de eso No ¿Por qué no va a entrar En una casa sucia? Y es aquí Donde el profeta Nos dice Estas cosas Que Cuando nosotros Leímos Lo que habíamos leído En compañerismo Por atención ¿No? Decía el párrafo 208 Dijo Quémenla Dios dijo Quémenla toda junta Y ponenlo En un lugar limpio Afuera Dice Para las aguas De separación Y cada vez Que una persona Está fuera Del compañerismo Empieza a interpretar esto Una persona Está fuera Del compañerismo Hablando del compañerismo Con Dios Porque el compañerismo Con la iglesia Es bueno ¿No? Es buena Una motivación Pero eso no le va a limpiar Eso no le va a lavar El compañerismo Que nosotros necesitamos El que nos va a lavar Y el que va a aplicar Sobre nosotros Es agua de la separación Es el Espíritu Santo Con nosotros Porque el Espíritu Santo Con la iglesia apostólica Antes de que sea la iglesia apostólica Era el Espíritu Santo Con ellos Permítame mostrárselo Donde está eso El Evangelio de San Juan Capítulo 14 Dice el versículo 15 San Juan Capítulo 14 Y el versículo 15 Dice así Si me amáis Dice Jesús Hablando a los que iban A hacer la iglesia apostólica Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Es el Espíritu Santo Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Escuche ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve Ni le conoce Y veréis entender Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros ¿Cómo estaba? Primero estaba con ellos El Espíritu de verdad El Consolador ¿Vosotros le conocéis? Dice ese Consolador Al Espíritu de verdad Porque mora con vosotros Y le dice Y estará en vosotros Las dos bases La primera base Es con nosotros La segunda es en vosotros Entonces cuando nosotros Entendemos Que debemos recibir El Espíritu Santo Entonces para que esté En nosotros Entonces tenemos que entender Que tenemos que pasar Por las bases Del Espíritu Santo Con nosotros primero Y eso es el mundo Y la vía De las aguas de separación Cuando una persona Entiende estas cosas ¿Sabe qué va a pasar En el creyente? Voy a leer Algunas escrituras Como por ejemplo En el mensaje El filtro de un hombre Que piensa Voy a leer El párrafo 84 En el mensaje El filtro de un hombre Que piensa En el párrafo 84 Cuando un creyente Entiende estas cosas Que se quede grabado Por eso le digo Ve No vamos a recibir Lo que no pedimos Lo que no buscamos Y si hay algo Que debemos pedir Es el mundo Del Espíritu Santo Todas las demás cosas Serán añadidas Ese es el reino De Dios Entonces Cuando nosotros Entendemos eso Y empezamos a entender Cómo llegar ahí Empezamos a entender El proceso Cómo estas cosas Van a tomar lugar Entonces podemos Nosotros recién Beneficiarnos De ello Ve Podemos caminar Hacia ello Pero si no entendemos Cómo Es difícil Entonces párrafo 84 Del mensaje El filtro De un hombre Que piensa Dice si Escuche Y si yo tengo Un deseo En mi corazón Y espero Que todos Los que me escuchan Tengan la misma cosa ¿Cuál es el deseo? Y todos los que me escuchan Todos deberían tener Este deseo En su corazón ¿Cuál es el deseo? Dice Dios Recuerde que este Este mensaje Tiene una historia Impresionante ¿No? Cómo es que Dios Le dio el título Al profeta Y cuando el profeta Recibe este título Él se va A número 19 Hablando de las aguas De separación Y el profeta Lo llama A esas aguas De separación Lo llama El filtro De Dios Para mostrar Que El Espíritu Santo Solo llenará gente Que basará Por el filtro De Dios Entonces el profeta Dice aquí Si yo tengo un deseo En mi corazón Espero que todos Los que me escuchan Tengan la misma cosa Un deseo ¿Qué es? Escuche Dios pásame A través de tu filtro Dios pásame A través de tu filtro Porque cuando usted Entra al filtro El filtro va a decir Luz roja No pasas A ver que tienes Tienes esto Y esto Y esto El filtro va a decir Y no va a dejarnos Pasar Hasta que nosotros Nos despojemos De todo Aquello que no pasa Al otro lado Para que la persona Sea sellada Por el Espíritu Santo Primero tiene que pasar Por el filtro De Dios Entonces el profeta Dice Cada persona Debe tener El deseo En su corazón Cada persona Cada persona Tiene que tener Ese anhelo Cada persona Que camina Tiene que trabajar Dios pásame Por tu filtro De esa manera Cuando él entiende Eso Él irá a leer La palabra de Dios Para saber ¿No? Por la palabra De Dios Las cosas Que él tiene Las cosas Que él piensa Las cosas Que él está haciendo Si es que están Aprobadas por Dios Y de esa manera Él se reúne Él se congrega Si ves que Escuchar una predicación Es para Ir examinando Cuanto avanzó Hacia el mundo Del Espíritu Santo O cuantas cosas Faltan Por eso dice Un creyente Verdadero Una persona Que entiende Una persona Que lo va a lograr Él tiene esto Primero en su corazón Él camina Con ese clamor Dios Pásame a través De tu filtro Quiero yo En otras palabras Saber De repente Hay algo Que no me despoje Es como cuando usted Va al aeropuerto Dice a ver Vas a pasar Saca todas tus cosas Que nada de metal Y todo Y a veces usted se olvida Cuando va pasando Y tú Dice ¿Qué tienes? Algo A ver Hay que revisar Uy el reloj Me olvidé Saca Y luego pasa de nuevo ¿Qué pasó? Uy tengo unas monedas Por acá Entonces muchas veces Tenemos cosas todavía Y no nos damos cuenta Otras Otras si nos damos cuenta Pero Ve Pero hay cosas escondidas Que no nos damos cuenta Y luego pasa la máquina Y empieza a decirnos Miren en tal sitio Tienes algo Uy te reviste Ah verdad Acá está De repente la billetera De repente el cinturón O cualquier cosa No Pero Es así Cuando nosotros Pensamos que ya Estamos listos Pero es importante Que el creyente Entienda Dios Pásame por el filtro En otras palabras Cada día Quiero ser examinado Por tu palabra A ver cómo va Cómo va Mi relación Con tu palabra Cómo van mis acciones Cómo van mis pensamientos Cómo van mis deseos A ver si tu palabra Da luz verde Al mundo ya En el que estoy viviendo Ese es el clamor Que debe haber En cada creyente Debe haber ese clamor El creyente Que va a lograrlo Es el que entiende Estoy buscando Una vida mejor Una vida Que nunca se ha visto Súper Que no lo puede dar Ningún hombre Es gloriosa Es sin igual Es todopoderosa Pero se requiere Un camino Se requiere un camino Y cuando usted Quiere esa vida Usted empieza Señor Quiero caminar Señor Quiero caminar Y el mundo Por el que va a caminar Hay que pasar Por ese filtro Por ese detector Detecta todas cosas Que no va al otro lado Y nos dice Y hoy aquí Nos detecta Y nos dice Y podemos corregirlo Pero cuando esto termine Y vayan al trono blanco El filtro mismo Es el mismo filtro Y va a detectar Solo que ahí No se puede corregir Pero hoy si Hoy si Por lo tanto Cuando uno entiende Eso dice el profeta Debe haber Es un clamor en mí Pásame a través De otro filtro Como dijo David ¿Cómo dice eso? Ponme a prueba Eso debe ser el creyente Ese debe ser el clamor Del creyente El que está buscando El mundo del Espíritu Santo Señor ponme a prueba Pruébame Examíname Y ve si hay maldad En mí Y luego saca A la señora Ese debe ser El de anhelo Por eso nos congregamos Por eso nos reunimos No solamente hay Un culto hoy día A predicación Está bien Está bien Primero predicamos Buscando provocar Un anhelo Un deseo Hasta que la gente Entre en la palabra de Dios Y empiece a conocer El mensaje Y empiece a despojarse De sus dogmas De una manera general Y visible Pero luego el reto final Es el sello de Dios El Espíritu Santo El mundo donde está La fe perfecta El mundo donde está La fe de rapto El mundo donde está La conexión con Teofanía Ve Entonces La gente tiene que cambiar De clamor Primero usted Le empieza a examinar Las cosas generales Las cosas del mundo visible Pero luego tiene que Empezar a entender Dentro de él Hay cosas que yo No sé que están mal Estoy ignorante Tengo tantas cosas Que no sé cuál es No sé que las que deben estar Las que no deben estar Pero Señor Yo sé que tu filtro No se equivoca Y si es que Empiézame a examinar Empiézame a probarme Con tu palabra No quiero ser libre Porque no quiero Perderme esa posibilidad Es una súper mejor vida Está disponible Para cada ser humano Está disponible Para cada creyente Y cuando usted Entra a ese mundo Hermano Todo está resuelto Pero eso no va a venir Por magia El creyente debe entender Si Señor Tú lo has propuesto Pero quiero luchar por ello Quiero trabajar por ello Y ahora sé con qué Sé cómo llegar ahí Tengo que tomar Esas cenizas De la vaca la sana Tengo que entrar En esas aguas de separación Porque no quiero Perderme ese compañerismo Con Dios Pero para ello Yo tengo que entrar En ese proceso Por eso Cristo murió Dice y pagó el precio Para que el creyente Entrara a tener La posibilidad De ser lavado Para que al final Sea una iglesia gloriosa Pero si la muerte de Cristo Si la vaca la sana No muere No es sacrificada No es quemada No es inmolada El pueblo no tiene Posibilidad de expiación Por eso dice Si Cristo no hubiese muerto No hubiese pagado el precio El pueblo no tiene posibilidad De entrar al mundo De la palabra de Dios Con un objetivo Ser lavado Para poder recibir El Espíritu Santo Pero debe haber eso En el corazón Debe haber eso En el corazón Debe haber ese anhelo Debe haber esa súplica Señor pásame por el filtro Examíname Yo voy a escuchar Tu palabra Para que a través De la predicación A través del mensaje La cinta La Biblia No a través de todo ello Yo quiero examinarme A ver como voy Y cada cosa Me doy cuenta Esto me falta Yo tomo nota Porque no tenemos Otra posibilidad Dios ha muerto Pagado el precio Para darnos la posibilidad De nosotros Entrar al proceso De purificación Pero cuando nosotros No entendemos eso Pensamos que porque Ya entramos Piénselo Por eso Dios dijo Puedes estar ya En la congregación De Jehová Pero serás sacado Si no pasas Por el proceso De las aguas De purificación De la limpieza Para quitar Toda incredulidad De la palabra De Dios No Entonces Uno debe clamar Dice como David Pruébame Señor Ponme a prueba Pruébame a ver Si hay maldad en mí Luego sácala Señor Ven Yo quiero el filtro De Dios Yo quiero Eso debe haber Un clamor Yo quiero el filtro De Dios En otras palabras El entendimiento De cada cristiano Es estoy sucio Sé que ya no hago Cosas erradas Pero la suciedad Que me quita Porque ya no lo hago La suciedad se salió De mí No la suciedad Está ahí Ah hermano Cristo Murió por mí Si murió Para darte acceso Al filtro Para darte acceso A las aguas De purificación Pero uno tiene Que clamar por ello Ahí está el profeta Enseñándonos Uno tiene que Desear ello Uno tiene que Tener interés En ello Uno tiene que Entender estoy sucio Señor Y esa suciedad No se lava Porque ya no me ensucio Esa suciedad Ya no me ensucio más Pero la suciedad Está ahí Y esa suciedad No lo va a sacar La iglesia Esa suciedad No lo va a sacar El tiempo que pase Esa suciedad No caduca Si Esa suciedad Solo hay una cosa Que lo va a sacar Ahí eran las aguas De separación Aquí ve usted Esa misma aguas De separación Es el Espíritu Santo Trayendo la palabra A usted Pero como filtro Muchos de nosotros Queremos la palabra De Dios Ve usted Para entrar De una vez arriba No Si Uno tiene la palabra De Dios Y que lavarnos Primero Entonces Ve usted Usted será Colocado arriba Un vaso Puesto en servicio Mientras tanto Uno quiere hacer algo Quiere hacer algo Y no funciona Es limitado Porque estamos En el proceso De limpieza Y uno tiene que entender Estoy tan sucio Y toda esa suciedad No lo va a quitar Otra cosa Y no va a salir Por magia No va a salir Por tiempo No va a salir Por un buen deseo No va a salir Porque yo lo diga Va a salir Porque yo pase Y lo aplique El filtro de Dios Sobre mí Aplique las aguas De separación Ese es el entendimiento Con el que camina Cada creyente Por eso tome el librito Y cómelo Que es un entendimiento De cómo pasar A ese proceso Vemos todas Estas cosas ahí Nos estamos deteniendo Por eso el profeta dijo Usted recibe El Espíritu Santo Perece Ah pero Ah entonces lo recibo Señor dame El Espíritu Santo Pues hay un proceso Por eso el profeta dijo Cómo recibirlo Dijo no lo graben Déjenlo Porque ya está en la Biblia A ver si trabajan con eso Porque el profeta predicó Que es el Espíritu Santo Para que fue dado Y luego dijo Cómo recibirlo No lo graben Dijo Cómo recibirlo Que vayan Y lo busquen en la Biblia Porque ahí está ¿Se da cuenta? Ahí está El profeta iba a dar Datos generales Nada más Pero Nosotros nos damos cuenta Que en cada mensaje Le colocó estas cosas O dice ellos El creyente clama Yo quiero el filtro de Dios Escuche esto No importa Que hace el mundo O O que tiene la iglesia Lo que hace el mundo No eso no me importa Ay hermano Tentaciones allá Eso no me importa ¿Se da por qué? Porque las cosas Que hace Que sea afuera No tendrán efecto en mí Si de mí sale No solamente Ve usted la suciedad Si de mí sale Porque es Porque el filtro de Dios No solo quita El pecado Quita el deseo Usted no se pone A llorar Y dice Yo no me gusta Tal comida Y de repente Lo veo Y me da un poco De asco Me da ganas De vomitar Y usted no se pone A llorar Porque otros Lo preparan Simplemente Usted entiende No me van a obligar A mí Yo puedo preparar Mi comida O yo puedo ir A un lugar Y pedir Y no quiero Usted sabe No está llorando Por las cosas Que no le gustan Que están allá afuera Igual es Cuando usted Empieza a entrar Al mundo Del Espíritu Santo Usted no se pone De llorar Por las cosas Pecaminosas Que están allá afuera Y por las propuestas Del enemigo Porque usted entiende Si sale el gusto De mí Ya no habrá gusto Por eso Se da cuenta Y entiende Cómo toma lugar Eso Trae a escena Un nuevo gusto Por eso el profeta Dijo Es el filtro Del hombre Que piensa Y el sabor Y el gusto De un hombre santo Es el gusto Que es afectado Entonces empieza A gustarle a usted Las cosas celestiales La realidad De un hijo De una hija De Dios Pero es un proceso Y hay que saber Trabajar por ello Nace en el corazón Con este deseo No es lo que hace El mundo No es lo que hace La iglesia Yo quiero Ser un hombre Que piensa Pensar Para pensar Junto a quien Voy a estar parado Uno de estos días Para juicio Yo quiero entrar A esa condición Yo quiero saber A quien lado De quien voy a pararme Yo quiero saber Que todo lo que hago Yo sé que tendrá Una consecuencia Yo sé que todo lo que hago Lo cosecharé Aquí cosecharé Al otro lado Un hombre Que piensa Un creyente Un corazón Que piensa Camina Con ese entendimiento Con esa visión En su corazón Por eso nos reunimos Para soltar Estas cosas Estas escrituras Sobre cada creyente Para que cada creyente Tenga recursos Para trabajar Con su vida No hay solamente Un culto No, no, no Es un proceso Hacia el mundo Del Espíritu Santo Porque queremos ver No perecer al creyente Queremos nosotros Ver ustedes Que de nuestro corazón Se llene Porque cada creyente Lo logre al final Pero cada uno Tiene que trabajar Tenemos que salir Del mundo de la ociosidad De la pereza Vaya usted en lo natural No trabaje Y sea ocioso Va a pasar tanta necesidad No, ve Pero cuando usted ve Alguien trabajando Siendo inteligente Investigando Y puede ganar Grande recurso Y pasarle bien En esta tierra Así es Es simplemente Paralelo en lo espiritual Usted tiene que tener Interés Informarse Averiguar No, así como en lo natural Si usted es bueno En los negocios Debe darle vergüenza Que no sea bueno En los negocios Del reino de Dios Debemos tener un poco De vergüenza Debemos nosotros Ser sinceros Si usted es bueno En el trabajo Debe darle vergüenza Que no trabaje bien Para la palabra de Dios No, debemos Tener vergüenza Porque Edras llegó a eso Porque dijo Un hombre sabio Entendía como Edras dijo Que vergüenza Decirle al rey Que me apoye con soldados Cuando yo le hablé De un Dios todopoderoso No, dijo No soy tan sinvergüenza Para pedirle ayuda Porque le estoy hablando De un Dios todopoderoso Igual Debemos nosotros aprender Y ser gente Que aprende a tener vergüenza O como limpio mi casa Lavo mi ropa Y me miro en el espejo Y como no puedo mirar Mi alma en el espejo De la palabra de Dios No, debemos aprender A avergonzarnos Y a pedir No, que la gracia de Dios Nos alcance Y tome lugar en nosotros Este anhelo Este deseo Para poder saber Vamos a pararnos un día Aquí Usted decide Al lado de quien Si Permíteme Voy a avanzar Al párrafo 105 Del mensaje El filtro De un hombre Que piensa El párrafo 105 Gloria a ese Señor Párrafo 105 El filtro De un hombre Que piensa Por eso hermanos No se confíe No descanse Ahora esa limpieza La suciedad de nosotros Es tan sucia Tan sucia Que muchas veces Para limpiarlo a Moisés Para lavarlo a Moisés Se tomó 40 años Si Y cuánto Nosotros hemos absorbido De la religión De tanta cosa errada Que no vaya a pesar De la noche a la mañana Depende Cuánto interés le pongamos Cuánto trabajo Y cuando nosotros Ya seamos limpios Usted ya no va a poder Quedarse Con los brazos cruzados Ya no va a poder Quedarse Fuera de acción Será puesto en servicio En muy alto Honrado por Dios Mientras eso no tome lugar No se detenga No se detenga hermanos Ve No se detenga Ahora Párrafo 105 De este mensaje Dice así La iglesia Los va a juzgar Aquí A ustedes Nosotros tenemos que pensar Vamos a estar en un juicio Y tenemos que mirar Al lado de quien Vamos a estar en ese juicio Porque muchos de nosotros Nada más Queremos vivir Una vida cristiana Al límite No De la iglesia Que Solamente la iglesia Nos vea correctos O errados O buen testimonio Nada más para los creyentes Aquí Pero es más alto Pues el nivel De agrado Que debemos llegar Es a Dios A quien debemos agradar Dice la iglesia Los va a juzgar Aquí Si ustedes son buenos miembros O no La iglesia los va a juzgar Ahora Les darán Tal vez la iglesia Les puede dar un buen funeral Ustedes mueren Antes de que el rato La iglesia les puede dar Un buen funeral Y puede hacer Florcitas Y los hermanos Y pueden cantar cantos Y buenos cantos Y tal vez decir Pues Hermana Le veré al otro lado Hermano Le veré al otro lado Y pronto nos encontraremos Pueden decir Tantas cosas bonitas Y suenan pues Bonitas Pero hay una realidad Detrás de todo eso Y dice aquí Tal vez les darán Un buen funeral Tal vez Hizarán la bandera Hasta media hasta Al morir Ustedes Y tal vez Se enviarán Grandes Coronas de flores Oh hermano Usted puede ser Un buen cristiano Que se gane El aprecio De los hermanos Y es bueno eso Porque tenemos Que tener un testimonio Por eso nosotros Empezamos a mirar La doctrina de Balán Que hace Quita al creyente Un testimonio correcto Ni con el pueblo tiene Pero una vez que Logramos este testimonio Nos libramos De la doctrina de Balán Empezamos a ser creyentes Con un testimonio Porque entendemos La consecuencia De nuestros actos Pero no se detenga ahí Cuando llega a ser un creyente Con un testimonio Porque muchos predicadores Lograron gran testimonio Y luego dejaron Que la soberbia Los gane Cuando la iglesia Quiso ver usted Colocarles como Dios En vez de ser Solamente un siervo Que ayuda al creyente A unir su vida Con Dios No es cuán alto Subamos Es cuánto nos podemos Mantener Ve usted Bajo la guianza Y bajo la jefatura Absoluta de la palabra De Dios Como Cristo Como Cristo El hijo no puede hacer Nada Cuando quisieron honrarlo A él Le dijeron Oh mire Este como sabe Sin haber estudiado Esperen, esperen Él ni siquiera Esa honra aceptó Él dijo No es mía La doctrina ¿De qué se impresiona? Solo estoy hablando Lo que el Padre dice Y el que busca Su propia gloria Habla de sí mismo Dijo yo no No estoy buscando Mi propia gloria Ni él Por el profeta dijo Ni Jesús Aceptó esa buena gloria Porque es peligroso No parece bonito Ay hermano Que bueno La gente Empiezan a festejar Con su predicador Es bueno eso Pero es terrible ¿Por qué? Porque la gente Debe festejar Con su Señor Jesucristo El único camino La única verdad Y la única vida Y en eso todos Somos iguales Y todos luchamos Por lo mismo Porque hay muchas cosas Que Dios puede ayudarnos Y bendecirnos A través de cada culto A través de cada predicación Y eso es para todos Porque todos Lo necesitamos Y ahí crecemos En esa búsqueda ¿Ve? Entonces Dice la iglesia Puede usar banderas O pueden traer Tal vez enviarán Grandes coronas De flores Harán todo eso Por ustedes Pero cuando se trata De que su alma Se enfrente con Dios Eso va a pasar Eso va a pasar Con cada uno Y debemos ser sabios Y prestar atención A eso Poner y leerlo ¿Sabe cómo soma lugar Las cosas Para que usted pueda Creer algo Y para que usted Pueda caminar En pos de algo Léalo Tal vez usted Lo leyó ahorita Y dice Oh si que es bueno Pero no lo va a creer Así Vuelve a leerlo Y vuelva otra vez Y mañana Y pasado Y en la noche Y en el camino Hasta que usted entienda Aquí en la tierra Y camine con ese entendimiento Me voy a enfrentar un día Cara a cara a Dios Usted no se suelte De la escritura Hasta que puede Quedar en su corazón Fuera de eso Por eso le dije Muchas cosas Pasan en su mente Pero no lo suficiente Como para entrar Al corazón Y solamente Las semillas que nacen Son aquellas Que se quedaron El tiempo necesario Un maíz no puede nacer Hasta que pueda estar Sus cinco días mínimo A siete días Pero si al tercer día Al segundo día Me lo saqué Estuvo en la tierra Tenía posibilidad de nacer Pero no nació Porque le faltó tiempo Así es Verdad Desde la palabra de Dios Que usted lo lee Que usted hasta lo publica Que usted lo habla Pero no se queda El suficiente tiempo Hasta entrar en su corazón Por eso que camina En la tierra Sin ese entendimiento En su corazón Pero cuando usted Se queda en esas escrituras Y sabe Voy a pararme ante él Si cada predicador Se quedara allí Y leer estas escrituras Donde el profeta dice Cada creyente invierte Su tiempo para ir A una predicación Para ir a un servicio Y Dios lo va a demandar A él Por cada persona Que está invirtiendo Su tiempo Entonces dice él Si entendiera eso Y caminara con eso Y seguro de eso Él buscaría hablar cosas No para que la gente Pierda su tiempo Sino que se lleve recursos Que sea más De los que invirtieron De más valor De lo que invirtieron Porque Cristo pagó Ya por ello ¿Se da cuenta? Por eso dice ve Pero si usted Entiende eso Le pueden tratar De lo mejor Pero cuando se trata De que su alma Se enfrente con Dios Tiene que tener Vida eterna Si usted se enfrenta Con Dios Y no tiene vida eterna Que triste eso Y si es una vida eterna Pues es parte Entonces de la palabra Y como mi propia palabra No puede negar Dice mi propia mano No puede negar Mi mano Mis propios ojos No pueden negar Mi mano O mi pie O mi dedo O cualquier parte de mí No pueden negarlo Mi mano no puede decir Ah yo no soy de este cuerpo No puede Está atado Vive Susiste de ello Entonces dice Tampoco Y tampoco puede un hombre Que es parte De la palabra de Dios O una mujer Negar una parte De la palabra de Dios Es aquí el segundo ataque Buscando que usted Niegue algo De la palabra de Dios Y como no hacerlo Cuando usted Ve usted Y llega a ser La palabra de Dios Usted llega a ser Y llega a ser Dependiente de ello Jamás va a negar Ninguna de sus verdades Con sus actos Pero es un trabajo Que cada uno debe trabajar Y debe ser sincero Estas partes que yo sé De la escritura Todavía no encajan en mí Ah si ¿Por qué será? ¿Por qué será? Estamos revelando Estas cosas Que ya están en el mensaje Simplemente quitándolo El velo De lo cual ya ha sido abierto Fue velado Por nuestra incredulidad Por tantas cosas Pero podemos quitar El velo A lo que ya fue abierto Simplemente levantar Las cosas y mostrar Que toda verdad Para que se establezca En nosotros Tiene que permanecer ahí Por eso el profundo dijo ¿Qué falta? Para que el fruto madure Tiene que permanecer Ante el sol Entonces va a poder madurar Cada escritura en usted Entonces va a poder Ser sus escrituras Va a poder Cuando usted camina Camina con esas verdades En su corazón Entonces es un vaso De barro Con grandes tesoros Escondidos Porque son verdades De la palabra de Dios Ve cuya riqueza No tiene límites Cuya riqueza Nada más Pertenece al mundo De la civilización Eterna de Dios Si esta economía No lo puede subsistir Pero cuando usted camina Con esas verdades Ya establecidas En su corazón Para ello Usted tiene que quedarse Suficiente tiempo Con ello Fuera de eso Solo entra en una rutina Y sabe que Hasta va a terminar Cansándose Va a terminar agotándose Pero cuando usted Entra en realidad Cada día Es una expectativa Cada día Es un nuevo día Porque usted Cada día va avanzando No está repitiendo Territorio de caminar No está dando vueltas Usted está avanzando Aunque sea un paso Pero usted está avanzando Usted está avanzando Pero cuando se vuelve aburrido Cuando usted dice Ah esto ya lo vi Va a ver un álbum de fotos Y mira Y lo vuelve a pasar Ah esto ya lo vi Ya la vi Pero cuando piensa Uy esto no lo he visto Llama su atención Así es en el mundo De la palabra de Dios Ve Cuando usted caminando Ah esta silla Míre este paisaje Si ya la vi Ya la vi Pero cuando usted empieza A entrar en el mundo de Dios Avanzando Cada día Es algo que usted no ha visto Cada día Es algo que usted no ha visto Cada día usted está creciendo Está ascendiendo Pero para ello Tiene que trabajar De una manera individual Hasta que cada escritura Se establezca en su corazón Y eso es Usted tiene que examinar Esto todavía no queda En mi corazón Esto yo lo sé Pero todavía no queda En mi corazón Esto lo escribí Esto lo leí Esto lo publiqué Esto lo puedo tener En el Facebook Esto lo puede tener En el iPad Pero todavía no lo tengo En mi corazón ¿Por qué? Porque no me he quedado Lo suficiente Entonces estas palabras Las repetirás Las repetirás Y las repetirás Al acostarte Al levantarte En el camino Hasta que sea su verdad Y cuando es su verdad Y usted entiende Y camina con esta verdad Yo sé que un día Voy a presentarme Ante Él Y para presentarme Ante Dios Frente a frente Una cosa tengo que tener Vida eterna en mí Aleluya Eso es el Espíritu Santo En mí No hay otra cosa Que me convenga En esa hora Cuando usted camina ¿Ve? Con ese entendimiento Entonces Su caminar No, no, no No está satisfecho No va a estar satisfecho Que alguien le diga Hermano no importa Aunque no vivas Tú solo cree Aunque no lo entiendas Tú solo cree Son consuelos falsos Son consuelos falsos Pero el deseo Que está en el corazón No, no, no A mí no me vengas Con cuentitos No, con fábulas Yo quiero que Dios Me examine Ahora No algún día Ahora quiero Pasar por el filtro de Dios Ahora quiero ser lavado Yo estoy harto De toda suciedad De todo lo que impide Que la palabra de Dios Fluya en mí Los días pasan Y no vuelven No quiero detenerme No quiero una predicación Que me detenga Que me engañe Que me dé un falso consuelo Y que me diga Que algún día Por arte de magia Las cosas van a cambiar No, Cristo pagó el precio Para darme acceso A las aguas de separación Al compañerismo Con el Espíritu Santo Para alabarme De toda esa inmundicia Que recibimos por nacimiento Por el mundo donde vivimos Por religión babilónica ¿Sí? Estamos en el mundo De la suciedad más grande De la inmundicia más grande De tan osada Y atrevida De la sobería más grande Que Cristo lo botaron afuera Y llegó a ser De la odisea Cambió a Babilonia Y Dios nos llama Sal de Babilonia Allá salimos Y la suciedad Y la mugre La, la, la La, la Ve usted Todas esas cosas sucias Ahí Hay un proceso Que hay que pasar Pero eso Y para ello Tiene que venir Un anhelo En nuestro corazón Una determinación Por eso No solamente Yo soy de tal iglesia No solamente es Ah yo pertenezco a tal Yo me conecto con tal No es eso hermanos Es una desesperación En la que uno tiene que entrar Con gran expectativa Con un corazón temblando Que es posibilidad De una súper mejor vida De un súper mejor lenguaje De un súper mejor entendimiento De una súper mejor realidad De usted Pero se requiere un proceso Para ello No será fácil No Y no queremos nada fácil Cristo pagó el precio Pero nos ha dado a nosotros Un camino Una caminata hacia eso Y hay una batalla Que hay que librar Hay que llevar a cabo Para liberar nuestra tierra Para entrar a poseer nuestra tierra Hay una batalla Con el cananeo Y sus muros de Jericó Ve Y sus gigantes Y tenemos con que Lavar esa suciedad de la tierra Que es anatema Y para eso nos reunimos Trabajamos Se trabaja Hace sus trabajos allá Y todo eso Y gana su dinero Todo es para su vida temporal Pero el que tiene El filtro del hombre Que piensa Sabe Sabe Estas cosas No es por las que estoy en la tierra Esto es necesario Porque hay que comer Hay que vestir Hay que pagar ciertas cosas Pero yo estoy aquí Porque esto no me satisface Algo más necesito Un día va a encontrarme con él Cara a cara Y sé lo que se necesita Para ese día Y hoy día tengo la posibilidad Cristo pagó el precio Dios envió su palabra Hizo llegar la Biblia a mí Hizo llegar el mensaje a mí Aleluya Y Dios me ha permitido Un compañerismo Puedo rebundirme Puedo escuchar sermón Tengo libertad Tengo opción Y así es que cada día Empiezo con expectativa Un paso más ahora Una limpieza más Más suciedad ahora Saliendo de mí Y no va a detenerme Hasta Hasta Que sea una iglesia Un creyente De una vida gloriosa Santa y sin mancha Esa limpieza No lo hace la iglesia No lo hace que ella no lo haga No lo hace el tiempo Esa limpieza lo hace Las aguas de separación Lo hace El Espíritu Santo con usted Colocando las escrituras No engañándonos Sino diciéndonos Como a la samaritana Tú no eres una mujer buena Aunque busques aparentar Tú eres una ramera Has tenido tantos Que nos diga la verdad Eso nace en el corazón Del creyente Dios pásame por el filtro En otras palabras Yo quiero Señor Que me digas la verdad De mi condición No un engaño No un falso consuelo Quiero la verdad Porque quiero ser libre Quiero ser lavado Quiero ser limpiado No quiero ser engañado El creyente Que quiere el Espíritu Santo Camina con esa determinación En su corazón ¿Se da cuenta? Camina con esa determinación En su corazón Él entiende De lo que se trata Entonces Por eso el profeta Dice Decían No puede Un hombre que es parte De la palabra de Dios Una mujer que es parte De la palabra de Dios Negarla Y si es así Entonces dicen Mujeres Cuando ustedes piensan Que pueden tener cabello corto Entrar a la presencia de Dios Cuando ustedes empiezan A pensar Dicen Que muchas veces Ustedes En sus atuendos En sus arreglos Saben que están yendo Más allá del margen De la palabra de Dios Puede que se presentan Afuera como que no hacen nada Pero ustedes saben Y piensan que así Se van a presentar A la palabra de Dios Hermanos La gente sabe eso Pero lo sabe Pero no lo mantiene Lo suficiente en su pensamiento Hasta que llega a ser Una realidad Por eso dice Que él busca el diablo Que descreamos algo De la escritura Muchas en su atuendo Tal vez algunas Oye queriendo Pelarse por aquí Las cejas Impresionados Por algo de cóligo ¿Por qué es esa enfermedad En nosotros de vanidad? Porque no nos hemos quedado Lo suficiente En la palabra de Dios Hasta que empiecen a ser Un nuevo deseo De querer estar Bien presentables Pero para el mundo Pero para el mundo De la vida eterna No para el mundo Que va a dejar de ser No para los ojos humanos Que no saben dar El valor correcto A cada ser humano Pero para los ojos De Dios Entonces si usted Entiende eso ¿Cómo puede negar Algo de la escritura? De sus atuendos De sus atuendos naturales De sus atuendos espirituales ¿Cómo puede negar Algo de la escritura? ¿Cómo debe ser su paz? ¿Cómo debe ser su carácter? ¿Cómo debe ser su amabilidad? ¿Cómo debe ser su fe? ¿Cómo debe ser su estado de ánimo? ¿Cómo puede negar Algo que la escritura Ya establece? Cuando usted Esos son sus adornos Con los que cada creyente Tiene que adornarse Y Dios fue tipificándolo allá Algunos dicen Ay mira Esther Se adornó con ciertas cosas ¿Ve? O Rebeca recibió Ciertos collares Ciertas esas cosas Eso solo es un símbolo Con lo que debe adornarse Cada creyente Eso de allá Era sombra Y tipo De la realidad El verdadero collar El verdadero anillo Las verdaderas joyas ¿Ve usted? Son aquellos que tienen que ver Con su carácter Son aquellos que tienen que ver Con lo que la palabra de Dios Declara que debe estar adornado El deseo del creyente El pensar del creyente El actuar del creyente ¿Ve usted? Los propósitos Los objetivos Todo eso Debe ser embellecido Observe Cuando usted dice ¿Cómo puede negar? Cuando ustedes Con ese caballo corto Y entrar en la presencia de Dios Están erradas ¿Lo ven? Están errados Ustedes no pueden pasar Por el filtro de Dios Donde uno es lavado Por el agua de la palabra Entonces uno entra En el compañerismo El agua de la palabra Para entrar en el compañerismo Con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Viene Ustedes si yo quiero estar Yo quiero pasar Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Dice muy bien Oye pero Estás tan sucio La única cosa Para yo tener compañerismo Contigo Tengo que lavarte primero ¿Si? No, no, no Yo ahí no más Porque mi limpieza Ya vendrá Cuando el profeta regrese Mi limpieza vendrá Cuando sea el tercer jalón Mi limpieza vendrá Cuando venga Y tanta excusa Bueno Entonces camina con otros Y uno empieza a caminar Con espíritus de codicia Con espíritus de mundanalidad Con espíritus de vanidad Con espíritu Ve usted Que empieza Nuestro corazón A ser jalado Por el amor De las cosas mundanas Otra vez Y cuando no se echa Las aguas de separación Es cortado De la congregación de Dios No basta estar Es Hay que saber Para que estamos Hay que saber Para que nos bautizamos No era para el Espíritu Santo No dice recibiréis El Espíritu Santo Pero hay un proceso Hacia eso Hay un plan para ello Entonces cuando uno Entiende eso Y empieza a caminar De esa manera Oh hermanos Él entiende Estoy sucio Si señor Estoy sucio Pero hay una opción De salir de mi mugre De mi suciedad Que no lo va a sacar No lo va a sacar Ve usted un detergente natural No lo va a sacar Una religión No lo va a sacar Un predicador No lo va a sacar El hombre No Pero Dios Tuvo que traer algo De otro mundo Para sacarlo Y la palabra de Dios Es el poder de otro mundo Es el detergente De otro mundo Para lavarnos De toda basura Pero para ello Cada creyente Tiene que anhelarlo Tiene que buscarlo Tiene que desearlo Porque lo que pide Recibe Lo que busca Hayas a lo que toca Se te abrirá Aleluya Entonces el profeta dijo Yo espero que cada creyente Tenga ese deseo Dios Pásame por el filtro A acelerar Cada día A mirarme por la palabra de Dios Y examinarme A buscar gente Que me presente la palabra de Dios Porque los días pasan Y que tal si me toca un día A partir de la tierra Y todavía estoy sucio Me pararé como Con la presencia de Dios Porque pertenecí en la iglesia Porque estuve tantos años Oh es cuanto He sido lavado Cada uno debe entender eso Cada uno camina Con su corazón De esa manera Oh quien sabe Si me toca partir Quien sabe si me toca irme Quien sabe si me toca Todavía una semana Estar en la tierra De repente un día Dos días Dios pásame Rápidamente por tu filtro Acelera Señor Quiero estar listo Quiero estar listo No quiero un día Yo sé que me voy a presentar Un día Y en ese día Solo se requiere algo Vida eterna en mí Y eso no puede venir Si estoy sucio todavía No puede venir Si solamente el Espíritu Santo Trabajó conmigo Y lavó algo de mí Tiene que lavar Completamente todo Aleluya Entonces Entonces cuando usted Lavado por las aguas De la palabra Entonces uno entra En el compañerismo Ustedes piensan Que lo están Dicen Pero no pueden estarlo Hasta que ustedes Pasan a través De la palabra Hermano Yo estoy en el compañerismo Con Dios No pueden estarlo Hasta que ustedes Pasan A través De la palabra A través De ese filtro No puede haber Compañerismo Con Dios Se da cuenta Que nosotros Necesitamos Compañerismo Con Dios Por eso dice Lo primero que hace El Espíritu Santo Dijo El Espíritu Santo Está con vosotros Que hizo con la iglesia Apostólica Primero el Espíritu Santo Con ellos Empezó a lavarlos Con la palabra De Dios Pero luego Dijo Estaré en vosotros Una vez que termine El proceso Se da cuenta Mientras nosotros No somos lavados Por esa palabra No hay forma De entrar en compañerismo Porque el Espíritu Santo No viene Para convivir Con nuestra mugre El Espíritu Santo Viene para lavar Nuestra mugre Cuando usted va A una casa toda sucia Usted dice Uy esta casa está horrible La única manera De yo quedarme aquí Tengo que limpiarlo primero Así es el Espíritu Santo Cuando llega a su casa Dice Que asco esta casa Dice Cuando llega a mi vida Oye que sucia Esta casa La única manera De yo quedarme ahí Es que la empiece a limpiar Entonces empieza a traer Todos los detergentes Todas las máquinas Y lo va a trapear Y lo va a desinfectar Y todo por el estilo Y va a terminar Oye que bonita casa No pero no siempre fue así Llegó a esa condición Entonces primero Es un compañerismo Que necesitamos con él ¿Para qué compañerismo? Para nuestra limpieza Para ser lavados Por eso Jesús El Espíritu Santo En él La plenitud se quedó Ve usted con ellos Para lavarlos Necesitaban una limpieza Total Y se quedó con ellos Tres años y medio De día y de noche En la mañana Al acostarse En cada momento Porque ellos necesitaban Limpiarse Igual cuando nosotros Entendemos ese proceso En la palabra de Dios Y entendemos De nuestra condición sucia Y de que Vamos a presentarnos Un día ante Dios Pues entonces Nuestro clamor Será el mismo Señor Lámame Puede que mi jornada No dure más Y puede que de repente Al final me falte el tiempo Y sucio De nada habrá servido De nada habrá servido Todo mi esfuerzo De nada habrá servido Todas mis buenas obras Todas mis acciones De nada habrá servido Si no me preocupé Por limpiarme Y lavarme Y estar listo No para cualquiera No para predicadores No para iglesia Listo Para ser la morada Para ser el templo Del Dios viviente Para ser la habitación Del Espíritu Santo Corazón dijo Si te unes a una iglesia Mueres Y no recibes Del Espíritu Santo Mueres Porque es verdad ¿Se da cuenta? Entonces Ustedes piensan Que lo están Pero no pueden estarlo Hasta Que ustedes Pasan a través De la palabra Y cada partecita Cada palabrita De Dios Es ahí Del segundo ataque Que Satanás busca Hacer lo incrédulo A algo de la palabra Pero dice Cada creyente Entiende Cada partecita Yo la tengo que tomar Cada escritura Yo la tengo que hacer Importante Cada parte De la escritura Yo la tengo que estar Cumpliendo como dice Porque ya fue abierto Ya usted no tiene Que interpretar Ni hacerlo como le parece Ya fue abierto Por Dios A través de los siete sellos Y nos dice Cada escritura Como la debemos Nosotros recibir Y como debemos hacer En cada escritura Nos la dice Si nos la dice Usted no tiene por qué Fallar en esta hora Salvo que decida Apoyarse en su prudencia Y cuando decide Apoyarse en su prudencia Consecuencia que era Todo tipo de enfermedad Pero cuando usted se libra De fuera de su prudencia Que es Dice la palabra de Dios Proverbios 3 Que dice Sanidad para todo su cuerpo Que beneficios hay Por eso le digo El mundo del Espíritu Santo No solo es beneficio Hermanos para el otro lado Aquí mismo Empieza a entrar A una realidad Que jamás ha entrado A una realidad Que jamás ha vivido Y Dios quiere Porque no hay otro Más bueno Usted quisiera una buena Realidad para su hijo Natural Con amor natural Cuanto más Dios quiere una realidad Mejor para usted Ah hermanos Pero depende Que aceptemos rápido El proceso de limpieza Mientras dice Nosotros no aceptamos El proceso de Dios Nos ganamos problema De Dios le damos Mucho trabajo Pero mientras nosotros Trabajamos en ello A Dios le evitamos Trabajo Y nosotros nos libramos De tanta cosa Y golpe Y problema Depende de nosotros Que seamos diligentes En este gran trabajo De poder lavarnos Hasta que podamos Desear Lavarnos de todo Mal deseo Que nos hace contentos Con nuestra condición Y entendamos Cuán sucios estamos Y deseemos Pasar por el proceso De limpieza La cual viene Porque usted lee Porque usted oye Y porque va a compañerismo Con un hermano Con otro hermano Que es Donde la palabra salga Donde la palabra Usted golpee Donde la palabra Se da suelta Y por cada predica Y de los cultos Donde la palabra salga Porque yo entiendo Es para mi limpieza Sé lo que está pasando Sé porque me muevo Sé porque busco Compañerismo Sé porque leo Cada mensaje Sé porque leo La Biblia Sé porque Hay necesidad en mí Y sé lo que debe Pasar en mí Creyentes caminando Con ese entendimiento Aquí en la tierra Esa es la realidad Y la condición En la que uno debe Caminar ¿Se da cuenta? Entonces Ustedes piensan Que no están Pero no pueden estar Los que se pasan A través de la palabra Cada partecita Cada palabrita de Dios Porque no solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Cada palabrita Cada parte Cada escritura Cada escritura Esta no es importante Cada escritura Es importante Usted puede hacer El 99% Y si en alguna Hizo mal No la hizo Como ya dice El profeta Como ya dice El mensaje Como fue abierto De que valió De que valió El 99.9% Usted puede tener La camisa Todo Ve usted El 99.9% De la camisa De pronto Ahí Una suciedad Bien ahí De repente Nada más En el cuello O por acá Por el bolsillo Ustedes No, no vale Solo por esa partecita Si todo lo demás Está limpio Así es Dios Entonces cada creyente Entiende y anhela El filtro de Dios ¿Se da cuenta? No solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Tiene que pasar A través de esa Filtración Pasando a través Y eso Da el gusto De un hombre justo Porque eso es Lo que él está buscando Buscando algo Que lo limpie El creyente ¿Qué dice? El creyente Está buscando ¿Qué? Algo que lo limpie El creyente El creyente Está buscando algo Que lo lave Algo que lo limpie Cuando el creyente Camina Yo sé que estoy sucio Yo sé que la palabra De Dios me encontró Pero necesito un compañerismo Que me limpie Que me lave Que haga de mí Una mejor persona En mi ánimo En mi actitud En mi trabajo En mi respeto En mi admiración En conducirme En mis pensamientos Que controle mi fe Mi confianza Mi paz Yo quiero ser mejor En todo lo que la palabra De Dios declara Y para eso necesito Limpieza Todo lo que impide La sociedad Necesito limpieza Y el creyente Camina Dice el verdadero Creyente Camina con ese deseo Porque eso Dice ¿Qué hace? Dice Tiene que pasar Estoy leyendo el final Del párrafo 105 Tiene que pasar A través de esta Filtración Pasando a través Escucha Y eso Da el gusto De un hombre justo Y el hombre justo Dice Porque eso es lo que Él está buscando Buscando algo Que lo limpie ¿Qué es la vida Del cristiano? Buscando limpieza Buscando limpieza Buscando limpieza Porque el hermano Entiende El pérdida No va a venir A suciedad No va a venir A inmundicia Y sé que estoy sucio Sé que lo que Me he ensuciado Mi entendimiento Con cuánta doctrina Errada Con cuánto pensamiento Errado No solamente decir Ah ya me di cuenta Que estuve mal Y la suciedad Quedó ahí Quedó ahí Entonces uno tiene que Trabajar para ser lavado Y solo va a lavarlo Las palabras de Dios ¿Se da cuenta? Entonces dice Eso es Lo que Él Está buscando Aleluya Cada creyente Está buscando eso Cada creyente No quiero que me palmen Yo no quiero Compañerismo Solo para perder mi tiempo Y pasarla bien Y comer bien tal vez Y dormir bien Y tal vez pasear bonito Y tomarse fotos No quiero limpieza Fuera de eso Yo voy a presentarme Un día Cara a cara Con Dios Y si algo de suciedad Quedó en mí No tendré vida eterna Y sin eso ¿Qué va a pasar? Cada creyente Entra en desesperación Quiero limpieza Y el verdadero creyente Busca eso No me den No me den pastillitas Que me Que me Anestesian Anestesian Mi deseo Mi conciencia No, no, no Quiero entender No que algo Que anestesie Mi entendimiento Quiero entender Quiero tener claro Y saber Por la palabra De Dios Lo que necesito Necesito la palabra Que me lave Que me dé El entendimiento Correcto Para lo que me conviene Estamos hablando De un mundo De poder El mundo Del Espíritu Santo Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y entonces serás testigo No solamente dirás Ve, dirás Mira, mira, mira Lo que dice La palabra de Dios La gente verá Verá lo que usted dice Es lo mismo que hace Lo que usted ve Usted habla Es lo mismo Que está actuando Verá la palabra De Dios Y usted en una unidad Esos son verdaderos Testigos Pero para ello Necesitamos ser lavados Ser limpiados Entonces debemos Vinir de una manera Solemne De una manera Ve usted Oh, en expectativa Cada culto Cada compañerismo ¿Por qué? Nosotros sabemos Lo que necesitamos Más recursos Para ser lavados Hay alguna parte Más seguro Donde estamos sucios Párrafo 106 La palabra La palabra de Dios Es el filtro De un hombre Que piensa Y hace El gusto De un hombre Justo Sabemos que es verdad Filtra Escuche Filtra Sacando todo el pecado De incredulidad No hay más incredulidad Cuando uno pasa A través del filtro Porque es el gusto De un verdadero creyente Cuando uno pasó Ya no es incrédulo Dice el profeta Que hace el primer ataque El segundo ataque De Satanás Busca hacerlo Incrédula La palabra de Dios ¿Y cómo podemos ser incrédulos? Si todavía nos deja sucios En algo En algo estamos sucios Estamos atrofiados No podemos todavía Creer eso Todavía Y uno lo sabe Y dice Así que sé Que todavía no soy Con lo que debo ser Ya no era lo que Antes pero sé Que todavía no lo soy Está en esa segunda fase Engañado Descreyendo unas cosas Y descreyendo otras Satanás lo tiene A la persona ahí Pero el verdadero creyente Quiere ir más allá De esa fase Más allá De ser un incrédulo Quiere creer Toda palabra de Dios Y el filtro de Dios Es el que saca Toda incredulidad ¿Se da cuenta? El filtro de Dios Es lo que saca Fuera de escena Toda incredulidad Ya no hay más incredulidad Cuando pasa A través del filtro Porque es un verdadero Creyente ¿Qué hace la palabra De Dios en nosotros? Un verdadero creyente Empieza a trabajar De esa manera Examinando cada escritura A ver A ver que más me falta A ver cada rincón De la escritura A ver si yo estoy Operando eso Y no ser Y cuando lo leemos Por eso le digo Muchos y sabemos Lluvia de enseñanza Nos da entendimiento Pero luego viene Ahora si ya sabes A ver trabaja Y colócalo en ti ¿Cómo? Persevere Quédese ahí Y léalo Y estúdilo Y léalo otra vez Léalo otra vez Hasta que lo crea Porque como se cree Una mentira Por repetición Repite, repite tanto Que lo llega a tomar Como que fuera verdad ¿Cuánto? ¿Por qué prosperó? ¿Por qué prosperó La mentira en la religión Del mensaje? Porque se lo repitió Y se lo repitió Desde aquí del púlpito Y terminó creyéndolo Yo entiendo la misma regla Estaremos repitiendo La verdad y la verdad Y terminará muchos creyéndolo Haremos nuestra parte Haremos nuestra parte Pero hermanos Si dos se pusieran de acuerdo ¿Por qué no ponerse de acuerdo Y cada uno hacer nuestra parte? Lo haremos en el púlpito Lo haremos en la casa Lo haremos en el camino Lo haremos en la mente En el corazón A cada momento Y traerá escena Esa iglesia gloriosa Santa sin manchas Sin tachas Sin arruga Porque ese es el objetivo Porque somos conscientes Vamos a presentarnos Delante de Dios Que realidad gloriosa Que debemos entender Párrafo 107 El verdadero creyente El verdadero creyente Quiere estar correctamente Pase lo que pase Ahora Eso es lo que usted debe vigilar Dentro de su corazón Si es un verdadero creyente Dice Quiere estar correctamente Quiere estar correctamente Ante Dios Pase lo que pase Puede que Que caiga problemas Puede que se agrade Fulano Se agrade el otro No se agrade Puede que eso lo traiga Conflictos Pero si es un verdadero creyente Usted quiere estar Correcto Con la palabra de Dios Pase lo que pase Ahora vigile su corazón O si se satisface Estando más o menos Si se satisface Estando regular Si es un verdadero creyente Querrá estar correcto Entonces yo entiendo Lo que me ayuda Porque toma la palabra de Dios Porque sabe Tu vida me falta Hay tanta cosa errada Voy a acelerar más Solo la palabra de Dios Lo va a lavar Solo la palabra de Dios Lo va a sacar toda mancha De pecado Y cuando usted entiende Estoy sucio Hermano No hay otra cosa Que lo va a lavar Cuando usted entiende La ropa está sucia Usted no va a decir A ver pongámoslo al aire Quien sabe El aire lo limpia La sociedad Usted sabe Lo que lo lava Se da cuenta No dice Voy a dejarlo nada más En el agua Usted sabe Que solamente dejándole En el agua Y le aviento el detergente Usted sabe Que eso no lo hace Más bien le va a dar Mal olor Usted sabe Lo que lo hace Que es Que usted empieza A pasar el proceso Y tal vez golpear Un poco fuerte la ropa Y tal vez meter un poco De escobilla ahí Y chapillo y todo No Y usted no es malo Con la ropa Si no Que usted es malo Con la suciedad Que está en la ropa Así es Cuando tomamos nuestra vida Y empezamos a tomar La palabra de Dios Y empezamos A ver usted A sacar tanta cosa errada Usted no está haciendo malo Con su propia alma Está haciendo malo Con lo que estorba su alma Para que usted esté Limpio y puro Ante Dios Para que lo vista De la vestimenta sagrada De la vestimenta Del Espíritu Santo De la vestimenta de justicia De la vestimenta De vida eterna Hay un proceso Uy se fue el tiempo Terminamos leyendo esto El verdadero creyente Quiere estar correctamente Pase lo que pase Él simplemente No quiere decir El verdadero creyente No está contento Ah yo pertenezco Pues estas clases sociales Yo pertenezco A la iglesia Por si acaso Tal vez es la iglesia Más grande en la ciudad Eso le satisface Por eso hermanos Cuando vemos a los hermanos Moviéndose Viajando Y grande esfuerzo Más queremos acelerar Y suplicamos a Dios Señor Danos algo más claro Algo más nítido Algo que no les deje Perder su oportunidad Algo que al final Del camino no fracase Algo para ponerlo Delante de ellos Que no tengan excusa Porque hay buena voluntad De cada hermano Hay gran esfuerzo De cada creyente Hay grande Usted despliegue De ánimo De cada creyente Entonces queremos Gracias a Dios Que nos permite ver Estas cosas Que nos permite Enfocarnos en estas verdades Vemos que son recursos Que no nos deben Dejar tranquilos Que nos deben acelerar Teniendo la posibilidad Teniendo con que Porque es tremendo Decir no sean sucios Y no sean esto Y con que me lavo pues No faltes al culto Los pecados Si faltas al culto Escucha el predicador Y respeta Y ama al pastor Y acuérdate de su cumpleaños Y acuérdate de esto No Hermano Esas cosas no lo van a lavar No lo van a limpiar Pero el verdadero creyente No quiere decir Yo pertenezco a esta clase social Yo pertenezco a la iglesia O tal vez la iglesia más grande A mí no me importa Si es una misión en la esquina O tal vez si es una enramada En alguna parte Un hombre que piensa Sabe que él tiene que encontrarse Que encontrarse con Dios Con Dios Y a pesar de lo que la iglesia dice O alguien más dice Él tiene que venir Bajo las condiciones de Dios Y las condiciones de Dios Es la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Hermanos Usted tiene que mirar La palabra de Dios Como lo que es La palabra de Dios No solamente es algo Que le va a dar entendimiento Algo que le va a enseñar Esto está mal mira No La palabra de Dios Es la única esperanza De limpieza que tenemos Y si usted toma Como toma el bautismo Solamente lo tomaban El bautismo Para decir Me arrepiento de borracho De ladrón Sin la palabra No de siquiera para eso No entendía para que es Pero cuando usted entiende Es por homicida Para poder entrar A la ciudad de refugio Así es la palabra de Dios El verdadero creyente Lo toma porque entiende Es mi limpieza Y si usted no la toma Para limpieza No le toma Para sacarle toda la mancha No lo hará Porque usted no entiende eso Y no lo busca para eso No llama para eso No toca la puerta para eso Pero cuando usted entiende Si voy a recibir El Espíritu Santo Necesito una limpieza Necesito que me saque la mugre De todas las cosas erradas Porque son manchas Que están incrustadas Ve usted en el mundo invisible Y eso no lo va a sacar Cualquier otro detergente Pero la palabra de Dios Lo puede sacar Las condiciones De la palabra de Dios Dicen ellos La palabra de Dios Seguro dicen Todos creen la palabra de Dios Pero Pueden filtrarse a través de ella Ahí está el punto Todo el mundo Si, si yo creo la palabra de Dios Pero se puede filtrar por ella Pueden usarlo como el filtro de Dios Pueden trabajar para que Ella y ustedes sean Uno y entrar en compañerismo Ah yo sé Si es la palabra La palabra hermano Pero puedes tomarlo Para tu limpieza Para que saque la mugre La suciedad La inmundicia Para eso lo puedes tomar Solo la novia Que busque el Espíritu Santo Solo ella lo tomará para eso Para los demás Hasta será letra Para los demás será Nada más La letra mate El conocimiento enmanece Pero para los dedos creyentes ¿Qué es? Es el agua de purificación Que me saca Toda mancha de pecado Y me vuelve a compañerismo Con Dios Y yo necesito Ese compañerismo Con Dios Para que pueda Dios estar en mí ¿Si? Entonces dice ¿Cómo van a permitir Que una mujer Se corte el cabello? ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Cómo le van a permitir A un hombre Pasar a través de ahí Con el cual No se para firme Por esta doctrina? ¿Ven? No es el gusto De un hombre que piensa No, no Un hombre que piensa Pensará Un hombre que piensa Pensará dos veces Antes de meterse En algo así Él entenderá El resultado De lo que hace Él entenderá ¿Ve usted? Lo que le conviene Me pararé un día Con Dios Y tengo que saber Con qué pararme Y para pararme Con vida eterna Tengo que pasar Por el proceso De las aguas De separación Fuera de eso Seré cortado Bueno vamos a parar ahí Por el tiempo ¿No? Porque queríamos Avanzar un poco Más Pero El tiempo Falta ¿No? Pero confiamos Que Dios Puede Ampliar a cada uno De sus hijos Estas verdades En cada corazón Y bueno Vamos a orar Estamos bien avanzados En la hora Aleluya Que Dios bendiga A todos los hermanos Aleluya Vamos a orar Amado Señor Jesucristo De verdad Señor Junto con nuestros hermanos Queremos agradecerte Porque nos das Tiempos tan especiales Para juntos Señor Iluminar nuestro entendimiento Y nuestros ojos Ser lavados Y que resplandezca Esa luz eterna Y nos revele Nuestra condición Nuestra necesidad Y también El proceso disponible Y que beneficie Señor El objetivo Para el cual Señor Nos conviene Trabajar El sello de Dios El mundo del Espíritu Santo Señor Gracias porque tu palabra Nos enfoca en esa realidad Gracias por el esfuerzo De cada hermano La actitud reverente De cada creyente Señor Suplicamos Señor Con Gran confianza Y anhelo Que tu palabra No vuelva vacía Para cada uno De nuestros hermanos Señor Sea una gran ayuda Y que cada uno Tenga recursos Para trabajar De día y de noche Hasta lograr Ese objetivo final Porque una vez Señor Que un es sellado Oh Dios Que gloriosa realidad Que gloriosa realidad Para cada vida Señor Oh Dios Ayúdanos Enfocar fuerte Hacia eso Ayúdanos Señor A ser lavados De todo De toda debilidad Para tomar esa espada En esa dirección En la cual Nos conviene Señor En el nombre de Jesucristo Te agradecemos por esta Por este día Y por la fe De cada creyente Encomendamos Todo nuestro espíritu En mi cuerpo a ti Y que cada uno Pueda Señor Tener en su corazón El querer hacer Que tu palabra Declara para esta hora Y que tu gracia Señor Pueda responder Creando en nosotros Señor Ese anhelo Ese deseo Que nos conviene Y también Señor La respuesta a ello Y de verdad Señor Que gloriosa realidad Cuando los hijos de Dios Se junten Cada día Con ese entendimiento En sus corazones En el nombre de Jesús Te agradecemos Porque será reuniones Cada día Especiales Señor Gracias por todo Padre En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga A todos los hermanos Gracias a todos los hermanos Gracias a todos los hermanos